Una de las grandes novedades de esta segunda edición de la Andalucía Tennis Experience ha sido la mirada hacia los más pequeños. Los menudos amantes del tenis tenían que tener un espacio preferente en este evento. De esta manera dos han sido los clínicos de formación organizados para los que empiezan en el mundo de la raqueta. Uno en el propio Club Puente Romano en la segunda jornada y otro en pleno Paseo Marítimo de Marbella, una iniciativa que congregó a multitud de jugadores y asistentes contando con la asistencia del consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. Estamos intentando llevar el deporte a todos los rincones de Andalucía, por un lado con instalaciones deportivas y por otro lado intentando que los niños se enganchen, que en un futuro el torneo, recuerden este Andalucía Tennis Experience de Marbella cuando se iniciaron el deporte de la raqueta. Por tanto, el otro día, el domingo, hicimos un encuentro con todas las escuelas de tenis de Andalucía y hoy con los niños y niñas de Marbella que nos parece muy interesante. El deporte fue el protagonista en la calle. Difundir la práctica deportiva y los valores de estas actividades es siempre una gran satisfacción. Al margen de lograr resultados en el futuro, lo importante es vincular hábitos sanos a las más tempranas edades. Lo importante es que se creen hábitos deportivos. Si encima después nos sale algún buen campeón, alguna conchita o algún Manolo Santana, pues disfrutaremos mucho más. Pero para mí lo más importante es que la gente practique deporte. El deporte es un estado de ánimo, el deporte es salud, el deporte es vida. La ciudad de Marbella está viviendo unos días inolvidables. La gran apuesta de la consejería en materia turística, social y deportiva es evidente. La pasión con la que los marbellíes viven el tenis, tenía que ser protagonista en una de las actividades del torneo. Las raquetas tomaron el paseo marítimo llenándolo de color y vida. Sí, la verdad es que en pocos sitios se puede organizar un torneo, un evento deportivo tan importante como el que se está celebrando en Puente Romano, una de las pruebas de la agüita con las mejores tenistas del mundo y a la vez el potenciar con los más jóvenes y en este caso teniendo de profesora y de contrincante a Conchita Martínez en un entorno además ideal como es este paseo marítimo. Yo creo que conjugar esas dos facetas del deporte, que es el deporte de élite y también el deporte base, creo que es una estupenda iniciativa. Los profesores de las diversas escuelas de tenis pudieron tener contacto directo con una leyenda como Conchita Martínez, actual directora de la Andalucía Tennis Experience. Sus consejos serán de gran ayuda para la formación de estos jugadores, quizá estrellas en el futuro. Sí, los profesores están con mucha ilusión porque ya te digo, ellos son el futuro y hay que trabajar desde pequeñitos, que se diviertan, que tengan pasión por el tenis y que después quién sabe, puede salir el próximo Nadal o el próximo, lo que sea, o la próxima, yo que sé, Steffi Grac, Arancha, Conchita, cualquiera, pero que se acerquen al tenis y que es muy importante. El Clínic de Formación para la Cantera acercó al mundo del tenis a aquellos que todavía lo observan desde lejos y a los que han deseado entrar a una pista a disfrutar de sus ídolos y de iniciativas entrañables como esta. Gracias.